El suroccidente de Indonesia fue sacudido este viernes por un sismo de intensidad 6.8 que disparó la alerta de tsunami para los habitantes de la región, informaron las autoridades locales. La alerta fue dirigida específicamente a los pobladores de la costa de la provincia de Banten, en Sumatra, precisó la Agencia Indonesia de Meteorología y Geofísica. De acuerdo con los primeros datos, el movimiento se registró también en la capital, Jakarta, ubicada a unos 130 kilómetros del epicentro, sin que hasta el momento haya registro de daños por el movimiento. El sismo ocurrió a las 12.03 hora media de Greenwich, a una profundidad de 52.8 kilómetros, de acuerdo a información del Servicio Geológico Estadounidense. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Indonesia anunció que la alerta fue retirada a las 9.40 de la noche, hora local. Lei9, enémio 2.uku, velal.